Este es el mensaje devocional diario de Monseñor Roberto Sipols para la voz de Jesús. Queremos que la sangre de Cristo no se derrame en vano. Todos nos conocemos los 10 mandamientos que los dio Moisés y los veneramos mucho. Pero el mandamiento de Jesús, que la gente ni se da cuenta que está en la Biblia, no se preocupen. No se afanen por el mañana, cada día tienen su preocupación. No se preocupen. ¿Qué es preocuparse? Ocuparse de lo que no ha llegado. Gastar la fuerza en lo que no ha llegado, que tú ni siquiera sabes si vas a venir porque no sabes si te mueres esta noche. O si eso no pasa nunca. ¿Cuánta fuerza gastamos preocupándonos? Y por eso nos estresamos. Pues si gastamos la fuerza en lo que no ha llegado, cuando llega lo que sí está, no tenemos fuerza para afrontarlo. Entonces hágale caso a Jesús. No se preocupe. Yo sé que exige mucha confianza. Exige mucha fe de que Él de verdad es Dios. Y Jesús me dijo a mí que no me preocupara. Dígale a los problemas así. Jesús me dijo a mí que no me preocupara por ti. Que mañana tendrá su afán. Yo tuve un director de espíritu, el Padre Bueno, que me decía, tú ten un papelito. Cuando no sea muy preocupante, tú lo anotas. Y dice, bueno, Señor, cuando eso llegue me preocupo de eso. O te da capacidad. Pero ahora me voy a olvidar de eso. Y el papelito lo ves cada noche a ver qué cosas tienes, cuáles han llegado. Y si no han llegado, no te preocupes. Hay gente que vive del miedo. Y me encanta una frase que leí una vez. El miedo tocó a mi puerta, mandé la fe abrirle y no había nadie. Así que no se preocupe. Dios me los bendiga, que tenga un feliz día. Hasta aquí llegamos con las perlitas de Jesús. Mañana comenzamos a ser devocionales con otra cosa. Si Dios quiere. Dios los bendiga. María les manda a decir, no estoy yo aquí, que soy su madre. No se preocupen. Gracias por dejarnos acompañarte. Descubre más acerca de la voz de Jesús visitando www.lavosdejesus.org.be Dios te bendiga rica y abundantemente.